Continuamos en los serios diarios desde la Montaña Mágica del Siloeste, martes 2 de enero de 2024. Pedarazos por la vida, pedarazos por la salud. Desde la Montaña Mágica del Siloeste, Cali, Colombia, los niños, las familias, todo el mundo haciendo ejercicio. Doña Fanny de la mina está ya haciendo los ejercicios. Hoy, martes 2 de enero de 2024. Y como de costumbre, es de vital importancia que nos sumemos para hacer los ejercicios diarios, porque nadie podrá ser insoportivo. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos los ejercicios. No nos quedemos sentados en la casa, acostados. Si tenemos problemas cardiovasculares, heredales, problemas de movilidad, de dolores de espalda, de rodillas, de tobillos, de cadera, de cuello. Cualquier problema que tengamos, si hacemos ejercicio, quizá no desaparezcan inmediatamente los dolores, pero podemos sobrellevarlos. Este es Siloeste, Silite, Ben Yotú, hoy, martes 2 de enero de 2024, con este fuerte viento. Y los niños siguen acá, con las familias, recreándose y haciendo ejercicio. Estamos desde la Montaña Mágica del Siloeste, Cali, Colombia, hoy, martes 2 de enero de 2024. Ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Maldés Maduro, segundo día de este año de 2024. Y hoy, el año que otorza el otro día en el campo de fútbol. Próspero año nuevo para todas, todos y todas, desde Siloeste, Cali, Colombia, Suramericana. Maldés Maduro, duro, duro, duro. Gracias.